¡Ah! ¡Money! No quiere la gente ¡Cao-Cao! Y no baila la gente ¡Cao-Cao! Que si lo dice la gente ¡Cao-Cao! Así lo dice la gente Pa' comentando, se ando charanqueando Dejando a cuatro, que saco una Los huevos pa' mareando, la mezcla no vuelve Una tonta se está quemando, mirando las comparaciones Lo tengo más profundo, esperando a quemar Una broma anélica con un cañón Con toda la solución, le gusta mi canción Se roba mi atención